Así hablaba la Jacinta Apúrate José, que ya está viniendo La creciente otra vez, y no sé por qué Esta vuelta a las aguas me dan más miedo Todo el bicharillo la está anunciando Como nunca fue ayer José Chate los críos y el atatito en el tesample Cuña Pacha vino al apanecer Y se fue con frete para el batel Se llevó unas calchas y algunos trastos en el carrocuel Ya pasó la eulogia y campaba siel Oriñando al pueblo por el tapé Apuré, te digo que llega el río y no sé por qué El silencio aturde asustándome Nunca fue tan triste el atardecer La virgencita que me perdone Pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños Ay, como sufre la gente pobre Calamidad de manteles suelen pasar al pueblo Ayer José ¿Te acordas la otra vez? Los que no pudieron alcanzar el camino Nadie más los vio La embarista Luján La veló de ríos Se quedó solita esperando a López en el rancho Allá hoy no se supo más Cada viernes santo suelo rezarle el rosario Apurá, te digo, fíjate bien El Jacinto Gómez pasó también Fue de lo del chino para buscarle a la guayna de él Te acunté el atado y los culupí Y a mi virgencita, la deita a ti Le pedí con rezos que nos ayude para salir Hay que ir costeando el camino así Apurá, te digo, añame en mí Gracias por ver el video